El diablo negro de la marca de método de señores, los Paco Los Paco lo pregaron que sí, lo buscó señores con la secuela Ese Paco, lo chocó señores caballos de parenque número 3 Bueno Paco ¿Se alcanza a tocar Paco o no? ¿Estamos bien? Echan el aplauso Cantale, por favor, cantale, cantale Paco, Prácula, te abrieron Los Pagos de Cabrero Esos son los accidentes que uno nos duele esperar Y que puede conquistar sinceramente conciente El que lo deja caliente como aparato lo dejó Mando el putre lo tomó con la puntita del vaso Y así no va, y despaso yo creo que lo caeó Feliz que invita a paréntesis número 1 Feliz que invita a paréntesis número 1 El campeonato de la marca de Sostini Al 2, Renzo Dominic Estoy refiriéndome a la otra vuelta Walter Barbieri Cielo de Palenque número 3 Señoras y señores En este caso Ahora, Palenque número 2 en el centro Me estoy quedando señores con esa imagen del hombre Mientras el paisano del pintado De camisa azul y pañuelos blancos De Monchi Córdoba Ahí estamos Tengo dos palabritas ahora cuando voy llegando a esta parte Estoy emocionado por dentro y lo voy a hacer público Qué lindo lo que te voy a contar Que prepare la oreja Ramón Córdoba Por Dios, vamos a todos, vamos a todos falladores Usted hablaba de los regos Bajó del cielo de Dios Y además fue mencionaba Que allí un pasador nació Cierto que nació un trobero Que había que seguirle el rastro Con un nombre y apellido Que se llamó Martín Castro Lindo nombre y apellido Bueno, pelleador Se llamó Rafa Pratila Está en la tontería de Juan Molina Se colgó en la zona entostrada Quinatea Lombre se vio de la pavicia de Buenos Aires Este es el Rafa Escuela de Punta Quinatea la camiseta Yo me voy a hacer fuera nuevamente Tiene el tiempo de campanar ¡No, no, no! Pensar que hace hasta poquito Soñan petizos montar Pero hoy para jinetear Con qué placer infinito La verdad los felicito Porque nacen a la pan Hoy yo para jinetear Pa' perder mi compañero María Eugenia Urquía Mandataria a trámites de automotor Moto, vehículos, náutica 154-300-402 María Eugenia Urquía Bueno, señores, aquí estamos Este caballo bajó el domingo Inenei Carlota en la zona de La Pampa Claro que sí Es el índio de Néstor Sosa Pero esta yunta Los pagos de San Pedro Se fue cobrando premios, señores Se llama Emiliano Lali Es el último campeón de Jesús María En categoría En categoría, señores Grupo Azurera Feliz Pirieta de General Madariaga En el palenque número uno El Pampelito de Sotini Al dos, Renzo Dominich En el halcón blanco De la marca de Nini Y a palenque número tres Se viene, señores La monta de Guante Barbieris El hombre de las islas, señores Emiliano Lali Me lo presenta Sí, sí, la tengo Seguro San Cristóbal La agencia de la Costa Seguros Generales Productores, asesores Milton, Jorge, Fabrachi Ruta uno kilómetro cinco, doscientos San Cristóbal, Seguros Sí, sí, muy bien Muy bien El viernes vamos a estar Con el indio Con el eco Por allí En una fiesta Pues por el cárden de Areco Es para el Tati Jiménez Que el hombre se ha silento Y hay que juntarle unos pesos Y ahí iremos usted y yo Después En la otra semana Sinceramente Con brillo Voy a estar en una fiesta Voy a estar en una fiesta Para allá en Saladillo El veinticuatro Me voy Pues con uno de los grandes Con un nombre y apellido Que es Carlos Ramón Fernández Y el veinticinco Me vengo Con un nativo reflejo Para estar con Pedro Clín En su fiesta en Sanseviejo Y al otro día me vengo Sinceramente a parcero Me estaré por Montevera Junto con Miguel Quintero Bueno señores La distinta fiesta que viene En el país Ahí estamos Dije en este palenque Número 3 Emiliano Lali El hombre de los pagos de Arbolito Que hace muy pocos días Tuvo su fiesta La fiesta de los Lalis La primera fiesta de Arbolito Y que vuelve a repetir la historia Señores Quedamos allí Con todas las expectativas Para el año que viene La primera Un éxito tal Señores Fue una junta ganadora Allá en la fiesta De Marcelo Cugá Por el Fortín San Pedro Quieren repetir la historia Es la marca señores De Sosa De Sotini Perdón Ahí estamos No Dije Néstor Sosa Perdón Me confundí con el hombre De palenque número 1 Ahí estoy con Emiliano Lali Viene planteando la soga Néstor Sosa De la ciudad de las diagonales Allá por la tierra de la plata Ahí estamos señores El musiquero Que sigue rugiendo las guitarras La moción Que se va penetrando señores Entre los hombres que montan Y aquellos que escuchan Del otro lado Porque en otro tiempo Fuera la historia Y morió vela de Lali Y ahí está la marca de Sosa Mira que pico Se afirman los galones Le puso en el lobo Y ahí está Se puso en los pechos Con el pedazo Y el hombre le puso lo de tirar Lucho a juez Lucho a juez Lucho a juez Lucho a juez De Néstor Sosa Que pico Aplaudilo al campeón Emiliano Lali Al final no pude ver Pero Emiliano iba igual Sobre el lomo del vagual Y cumplió con su deber Me debe de comprender Andando por el camino El gran cliente argentino Pa' que el aislano la melle Sabe el aplauso Delece pa' el gran rinete Hieladería Rincón Combiná Disfrutá saborear Hieladería Rincón Cafetería Tortas y Bombones Puta 1 km 13.500 Bueno Ahí estamos Señoras y señores Se llama Felipe Uriento De los Pagos De Gredal Madariaga En el papelito De la marca de Sotini Renzo Dominón Señoras y señores Que nos proponga El Complan Con Juan De la Silla Señores A Malenque Nombre 3 Ramón Córdoba Que nos toca De la palabra Ramón Dominino Belvin Córdoba Dominino Belvin Córdoba Señores En Alcón Blanco Ahí estamos En esta oportunidad Allí nos vamos Con el Bastil Encimera ¿Dónde está Ramón Córdoba? No te veo Ramón Necesito ubicarte Con urgencia Nos vamos señores De Palenque Número 1 Nos vamos De Palenque Número 1 Ahí estamos Feliz Pediatra De Pago General Madri Gacita El año pasado Se sentieron Más que Vuelta de honor Ramón Córdoba Le tiró al flaco Viejo Ramón Córdoba Te necesito Con urgencia Por favor Este año Te vieron los regos Que son medio vecinos Tuyos Sí señor Y el año pasado También Y uno de los regos Se llevó El mayor pontaje Del Prado Del Prado En una de las Cuentas de honores Creo que 14 puntos Una cosa así Bueno 9 puntos Feliz De Urieta Señores En el paperito De la marca De Sotini Ahí está Arrancón De Madriaga El de la tienda Del negro argentino Luna Mirá como Se amarré Al penacho Pero ese es Nada más Y nada menos Que Feliz De Urieta El que decía De las cuentas De honor Vamos Flaco Viento Se desarma Todo Ahí estamos Bueno 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 Flaco Volvió como Si fuera Un curicito En verdad Y por él La pechana Cántele a su manera Con el basto Y la encimera Sabe que es una fortuna Pensándose mal Comuna ¿Por dónde Ponen las cosas? Porque el mandal La respuesta Igual que Argentino Luna Le di una ruta Favorita Sinceramente Mis losas Pa' que me nombrara Luna Y nombrara El Grujo Rosa Pero usted Que es tan capaz Sabe que yo Lucharía A través de su poesía Yo soy el tate Chajá Pero sabe Compañero El sabio Aquí es usted Claro que no le acerté Porque usted Es más ligero La baña es del sol Estamos en Arroyo Leyes Ruta 1 Kilómetro 22 Disfrutado En excelente Estancia Reservas Al teléfono 4833 088 Cabañas Del Sol Bueno Ya que tengo Un ratito Monchi Monchi El Ramoncito Está allá en su trabajo En su tarea Yo no necesitaba a él Porque hoy me dijo Dos menos cuarto Ya estábamos terminando la lista Y son las dos Bueno vamos a hacer una cosa Si no yo termino Antes de las 4 de la tarde Vos no me traes más a la pista Ahora si termino antes Me aumentas el sueldo Y vuelvo Monchi Me sobraron 20 minutos Perdoname 20 minutos me sobraron ¿Estamos bien? ¿Qué hacemos con 20 minutos? ¿Qué hacemos? ¿Con 20 minutos? Y nos vamos a poner 100 pesos por minuto Y lo que voy a cobrar de De reinterés El año que viene ¿Estamos bien? Bueno Últimos dos caballos de la rueda señores Y se viene un receso Obviamente habrá música y un pucho más Esto es Arroyo Viejo Uefil Concesión 20 minutos sobraron Pa' nosotros otorgaron Pero la improvisación Corazón a corazón Como a lo mejor el tiempo Sabe de que en un contempo Uno siempre en su reflejo Que aunque el sol está muy viejo También nos da ese ejemplo El sol es viejo, mi amigo Pero gris y alumbra igual Y calienta en forma adial Como el mensaje que te digo 20 minutos consigo Y teniendo una esperanza Te voy a hablar con confianza Que este pasado no intente ¿Para qué me pide 20? Si a usted con 5 le alcanza Sin paliza te voy a dar En estos 20 minutos En este tiempo soluto Ahí sí me vas a encontrar Pero no voy a continuar Aunque seamos orientales Entre jinetas y laguales Ganemos del Uruguay Pero en payada no hay Porque hoy están los reales Es cierto de que lo busco Y me quedaba un momento Como poniendo un intento Para que la razón atrape Que para encontrar los altantes Precisos lentes de aumento Bueno señores Uy se va a poder todo esto En el final Me voy señores Ahí estamos Ahí está el alcohol blanco Señores de la marca de Mimi En el palenque número 2 Ante última de la tarde De hablamos de la rueda general Atención señores Se aparta del ruedo El monche Córdoba Ahí está señores Montando su pintado Y el hombre que monta precisamente Este blanco Allá va a hacer correr el atador Vamos a ver Hombre de la zona de Córdoba Atención señores Cierra el hombre de la cita En el huarte Barbieri Una hora y media Una hora y media Treinta y tres animales En el pasto y la encimera Me voy de palenque número 2 Se escorre la tabella En el ruedo señores Aquí estamos Aquí estamos con el alcohol blanco Y es de la marca de Mimi Con medio que nos echó afuera Qué lástima Qué lástima Cantales señores Para el hombre de la cita Huarte Barbieri Se prepara y cierra El ruedo payador El huarte quedó cerca En el palenque Si les hay caranco Sobre de ese potro blanco Quería apretar al garrón Ese sueño de campeón Quedó allí en sus rodillas Siento que a forma sencilla Es infinito de recreo Pero me parece y veo Que sos buena las coloquillas Bueno señores nos vamos Se llama Walter Barbieri Allí estamos Este hilero Pescador Hombre de agallas Señores con esos de tribos grandes Se les sentó A los más temidos vaguales De la provincia de Santa Fe El Walter Que también allí Tapechanay Un perfil con sección Ponía las palabras En su forma payadoril Allá señales En las tierras diamantinas Vamos a ver Walter Barbieri Con un gran compromiso De cenar en las redes Y en el de los pastos De ese amigo fantástica Aquí está Walter Barbieri Volveremos a diamante O no volveremos más Usted sabe que papás Echaremos pa' delante Tendremos los consonantes Con un agradecimiento Y el viejo con argumento Me dice con la cabeza Que yo voy a estar Con sorpresa Con un agradecimiento Bueno señores Centramos la red a general Hacemos 20 minutos de intervalo Pero seguramente Habrá fiesta sobre el escenario Ahí estamos Walter Walter Barbieri Cierra señores Esta parte De la rueda general El basto y la encimera De esta edición Del año 2019 La fiesta de la Fonta de Pesiales La fiesta de los Córdoba En Arroyo Leyes Ahí estamos señores Con la conformidad de Walter Solamente lo vamos a alargar Y ahí me voy yendo A Palenque número 3 Dice que para dar ese tramposo Se necesita cintura Así que si usted lo apura No se pase de goloso Que quede jueza y pozo Donde sea el amor Que quindos en un cifrón Piguelos que tindinean Mientras Walter jinetea Haciendo más tradición Sin tradición es jinetear Castigando por la agenda Tradición es quien respeta Sin dejarse anunciar Se va Walter Barbieri Y lo baloteó Y ahí está la otra vecina Vamos Walter viejo A la panza me gusta Walter A la panza me gusta Walter Porque con ella ahora sí De ahí para adelante Dice Barbieri Agarrate Catalina Que vamos a enfrentar Bueno, bueno, bueno Termino la rueda de pasto Cuando un caballo es vueltero Hay que encargarlo para atrás Darle la rienda nomás Y darle con el caballero Ahora explicarle quiero Abrecero a la deudión Bueno, bueno amigo, muy bien Y nos vamos tapecito Como no, pero volveré Y es claro, lo esperaré Cuando baje este solcito Con que traje un poquito Y un hermano, una emoción Y estaré en mi corazón Entonces en su realidad Venga, se está pensado Venga, se está firmando Muy bien, por supuesto El aplauso enorme Bueno, una pausita cortita Nada más Y ya regresamos Gracias, gracias Tengo un montón de trabajo Fijo ahí Que no salgo a vender cruzos Si la gente quiere Ah, pero por supuesto Hay cuatro Hay tres números Me quedan tres números distintos Ajá, tres materiales diferentes Algunas payadas de contrapuntos Estoy con un demano De los pasadores Que estuvo aquí En el Rosales Y que se llamó Lichos ¿A dónde lo vamos a encontrar? Acá en el escenario ¿A qué no? ¿Quién quiere llevarse entonces En los trabajos de Uberfee y Concepción? Por favor, acercarse Aquí en el escenario Para aquellos que tengan ganas De llevarse a su casa Y compartir en los momentos Que más se les agrade Esos versos Esas relaciones Esos fallazes Bueno, por supuesto Esperando de su bar Lo material de Uberfee y Concepción La señora Mastroceña Y dice Por favor, si hay alguien Se lo quiere llevar No, 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 por favor Y Uberfee Bueno, tantos, tantos lugares Bueno, hoy recibiendo Nos decía hoy temprano Bueno, ya no sé A qué localidad O a qué provincia pertenezco O a qué país En realidad Porque él es uruguayo Vamos a continuar entonces Compartiendo de esta jornada Realmente